¡Que viva Masaya! Y que alegre poder dedicarle este día a los Masayas y nos encanta. Yo decía ahora temprano que los Masayas son especiales, siempre se fijan en cada detalle. Por ejemplo, estaba viendo los trajes que estaban mostrando los jóvenes que nos acompañan hoy con sus muestras de danza y son espectaculares. Está con nosotros María Mercedes Wong. Ha oído hablar del aceite de coco, que hay que comer coco, que hay que disfrutar de la leche de coco, del aceite de coco y todos los derivados del coco. ¿Mito o realidad? No sé. Dicen que, por ejemplo, entre las cosas que he alcanzado a conocer es que el aceite de coco es mucho mejor que cualquier otro aceite y que inclusive que la manteca de chancho popularmente conocida. María Mercedes, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias. Estoy demasiado contenta con este set maravilloso. ¿Te gusta? Sí, y hoy vamos a dedicar todo el día a los Masayas, en realidad, porque son una gente espectacular. Tenemos a un Osman que los representa demasiado bien. Sí, claro. Y bueno, hoy vamos a hablar del aceite de coco, de la carne del coco y del agua de coco. No sé si te has puesto a pensar como que en los últimos... La leche de coco también. También, de la leche de coco, de todo lo que tenga que ver con el coco. Vamos a hablar de eso. Porque en los últimos años, hablemos en los últimos dos, por alguna razón los profesionales de la salud y los no profesionales, hablemos ahí específicamente de influencias. Lo recomiendo de vez en cuando. Exactamente. Han empezado a poner la leche de coco o el alimento del coco como un superfood y como que es la panacea a nivel nutricional. Y esto es lamentable porque existe mil evidencias científicas en diferentes ámbitos, no solamente en la parte cardiovascular, sino pruebas con Alzheimer, con ratas, con humanos, afrodescendientes, chino, latino, etc. Y no hay una evidencia científica congruente que demuestre que en realidad el coco es un superalimento. De acuerdo. Ok, entonces porque si no en Nicaragua todos seríamos superhombres también. O sea, el coco es algo que es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Ya está en cajeta, tenemos aceite de coco de hace años, tomamos mucha también agua de coco y nos comemos la carne del coco. Claro. Y hay gente en el Caribe que la utiliza para cocinar. ¿Cómo se llama este plato típico del Caribe? Se me escapa. Rondón. Rondón, gracias. Rondón y un montón de cosas. Mira, el rondón, eso es espectacular. Es divino. Yo lo probé y lo preparan con el agua de coco y eso es otra cosa. Exactamente. Entonces hoy quiero hablar, digamos, como de los pros que tienen consumir aceite de coco, leche de coco, la carne y el agua, pero también de los contras, ¿verdad? Y quiero que en los contras sí nos pongamos como muy atentos porque esta es la parte que la gente no conoce. Entonces, ¿cuáles serían los pros, digamos, a nivel general de la fruta? Porque esa es la otra cosa, botánicamente el coco es considerado una fruta, pero nutricionalmente en realidad nosotros lo consideramos grasa y una grasa saturada. ¿Qué significa eso? Que es una grasa capaz de voltear tus exámenes de sangre en términos de lipoproteína, es decir, de colesterol, de triglicéridos principalmente. ¿Ok? Entonces, aunque sea una fruta, se cuenta como grasa. Te voy a contar una cosa, yo no sabía, yo pensaba que solo la grasa animal podía provocar ese efecto. No. Hasta ahora aprendí algo nuevo hoy. Ok, muy bien. Entonces, veamos, ¿cuáles serían las virtudes del coco como tal? Hablemos del aceite de coco. El aceite de coco está comprobado que a nivel tópico, es decir, a nivel estético, si lo queremos ver así, o sea, untado en la piel, tiene un efecto antiinflamatorio y también, eso sí lo había escuchado. Sí, 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 sí. Ahora, hablemos del aceite de coco virgen, ¿verdad? No aquel aceite de coco que tiene como esta brosa abajo, ¿verdad? Porque eso ya sería como un aceite que no está totalmente virgen. Eso por un lado. Ahora, la carne y el agua de coco son ricas en antioxidantes, ¿verdad? Pero sobre todo es muy rica en hierro. Entonces, el agua de coco podría tener la capacidad de rehidratar la célula porque es rica, bueno, además de hierro, ¿verdad? Tiene magnesio, tiene bastante zinc, que personas con hipertensión arterial, de hecho, yo sí lo recomiendo. Hablamos de abrir el coquito y tomarte el agua también. Ok, entonces, esto sería como un pro del agua de coco, además que en países como el nuestro es súper refrescante. Y es rica. Y es rica. Es rica. ¿Verdad? Entonces, bien, eso sería como el agua de coco. Y ahora, la carne del coco es incluso más rica en hierro. Entonces, personas, por ejemplo, que practican vegetarianismo o veganos o no, incluso, podríamos recomendar coco, digamos, tres veces por semana, cuatro veces por semana, sino todos los días durante un mes, ¿verdad? Para mejorar los niveles de hemoglobina. Ok, entonces, esto es importante. Ahora, no solo mandar la carne del coco, sino también ver esta parte del ácido fólico. Entonces, un arroz con coco, por ejemplo, sería una buena combinación de alimentos porque el arroz es rico en ácido fólico por la fortificación que le da la industria, ¿verdad? Entonces, poderle rayar coco o hacerlo, bueno, con el agua de coco, así como lo hacen en la costa caribe, sería una buena estrategia para mejorar los niveles de hemoglobina, de hierro. Yo le puedo decir una cosa. Por muy rico que sea, la cajeta de coco, contrólela. Sí, casi se me escapa la cajeta de coco. Correcto. Porque además pasa un proceso de cocción donde ya está oxidando el coco, ¿verdad? Eso sería una cosa. Ok. Ahora hablemos de la panacea que todo el mundo promete y yo no sé por qué ahora todos los pacientes están cocinando con aceite de coco. Si bien es cierto, hay que respetar esta idiosincrasia que tenemos muy bonita, ¿verdad? En la costa caribe con respecto al arte culinaria y es que todos ellos lo cocinan con leche de coco o aceite de coco principalmente. Y es lo característico de la cocina de ellos que es muy rica, ¿verdad? Pero no tienen tantos efectos beneficiosos como se andan diciendo en redes sociales o incluso otros, pues, los profesionales de la salud. Es superalimento, pues. El superalimento, correcto. Ok. Entonces, hablamos de las pruebas que hay principalmente en ratas. Ok. Entonces, se ha visto de que a largo plazo, a mediano, perdón, y largo plazo, el aceite de coco es capaz de producir un efecto negativo en la memoria del animal. O sea, imagínate cómo sería esto en humanos. Eso por un lado. Entonces, no es un superalimento como lo han dicho. Incluso gente con Alzheimer le está empezando a dar aceite de coco porque creen que eso podría mejorar, ¿verdad? La neurodegeneración. Y ya nos hemos dado cuenta en los estudios científicos que no es así. Descartado. Descartado. Ahora, es interesante cómo yo no encontré un estudio que durase más de seis meses. Porque ya entonces los efectos negativos del aceite de coco se vieron antes de esos seis meses. Pero, por supuesto... No tuvieron que llegar a un periodo mayor. Exactamente. Ok. Eso por un lado. Por otro lado, se han hecho pruebas con personas con diabetes, ya sea diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Y aunque logra mejorar la glucemia, porque por supuesto es una grasa, y ya sabemos que las personas con diabetes, si basan su alimentación, o su alimentación es muy rica en grasa, la glucemia van a mantenerse bajas. Entonces, por supuesto que logra controlar la glucemia, pero se vio que a nivel de la lipoproteína, ¿verdad?, de baja densidad, o sea, el colesterol malo, llamado LDL también, se vio una alteración absurda, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que provoca? Con el tiempo, ¿verdad?, el aumento del colesterol total, por supuesto, y que eso te causa un infarto, digamos, ¿verdad?, como en el peor de los problemas. Y los problemas derivados del corazón. Exactamente. Y así mismo, vieron de que el colesterol bueno también bajó. Aunque ahí yo sí tengo mis encontronazos porque hay otros estudios que te dicen que el colesterol bueno sube y baja única y exclusivamente con ejercicio. Ok. Entonces, aquí vemos cómo a nivel, digamos, de esta protección cardiovascular, como lo han prometido, no es así. Porque te está elevando el colesterol malo y eso al final te tapa la arteria y es donde vienen, digamos, los problemas, ¿verdad?, a nivel cardiológico como tal. Entonces, ya estamos hablando de que no beneficia la memoria, ya estamos hablando que no mejora la química sanguínea y lo otro es la circulación, que han prometido como que esto va a mejorar la circulación y no fue así. O sea, contrario a ello, se vio que hubo un aumento de peso porque aunque sea, digamos, un aceite vegetal, ¿verdad?, es una grasa. Es una grasa saturada y por ende hubo aumento en todos los estudios que leí de la adiposidad a nivel central. Es decir, de que contribuye al sobrepeso u obesidad. O sea, si se consume este alimento pensando que te vas a dejar mucho más saludable, ¿cuáles son tus recomendaciones finales? Como para decir, bueno, debemos de hacer esto y no hacer esto, ¿cuáles son tus recomendaciones? Ok, la verdad es que si el aceite de coco ya es como parte del arte culinaria de cada paciente, ¿verdad?, y así, limitarlo. Porque no deja de ser una grasa saturada, si bien es cierto cuando comemos carne estamos consumiendo grasa saturada, ¿verdad?, pero hay que limitar el consumo de coco. Yo diría una cucharada al día, ya sea para cocinar o para ponerlo en los batidos, en el café, que ahora la gente también está haciendo eso, ¿verdad?, con estas dietas que... No, no me lo imagino. Sí, pero debe ser rico, ¿verdad? Entonces, limitarse a una cucharada al día. Y yo te digo que todavía estoy exagerando siempre, o sea, de primera línea, yo voy a preferir ir a recomendar o el aceite vegetal de canola o el aceite de oliva, virgen o extra virgen, ya sea para cocinar, siempre y cuando, ¿verdad?, no hagamos más los fritos, no lo pongamos a altas temperaturas. Y el de canola que funciona muy bien, en realidad, para cocinar. Está demostrado. Está demostradísimo, sí. Ok, entonces, yo te quiero aprovechar a preguntar esto, hay muchos que dicen, inclusive a nivel de profesionales de la nutrición, hablan de la manteca de cerdo, tal vez deberías dedicar un programa a eso, fíjate. A la manteca de cerdo, y ese día mi papá tiene que venir, me va a amar por eso. Dios, ¿qué le encanta? Le encanta, le encanta, por sobre todas las cosas. A pesar de tus recomendaciones. Lo que pasa es que él es nutricionista, pero animal, entonces ya te imaginas y todo su día trabajó con cerdo, ¿verdad? Entonces, él tiene como muchos estudios que avalan que la manteca de cerdo no es tan mala como se cree. Y es que hay algo que lo podemos poner en práctica, incluso, podría mostrar para que la gente vea cómo funcionan los diferentes aceites a temperatura ambiente. Que eso es bien interesante y ahí vemos la saturación que puede haber entre cada aceite. Y con el chef podremos hacer pruebas, incluso, de someterlo a calor y que veamos cómo reacciona cada aceite, ¿verdad? O cada tipo de grasa, digámoslo de esa forma. Pero bueno, volviendo al aceite de coco, definitivamente no es la panacea, no es como lo pintan algunos profesionales de la salud. Por favor, siempre, si me están viendo profesionales, basémonos en la ciencia porque hay miles de artículos y ni siquiera se tienen que pagar para poder leerlos. Entonces, siempre hay que hablar por la salud del paciente y la calidad de vida. O sea, los efectos cosméticos ya está demostrado, ya lo dijimos, no hay ningún problema, no creo que cause problema su uso. Pero cuando se trata de nuestra alimentación y nuestra salud, pues debemos de considerar todas esas recomendaciones que nos han brindado. Hay que limitarlo, hay que limitarlo. Ahí está. ¿Cómo te encontramos en redes, porfa? Pueden encontrarme como Nutrimental, estoy con doble M, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram y siempre me están inscribiendo, así que yo ahí voy contestando. Te cuento un chisme aquí entre nos, oíste, que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta aunque estemos en televisión. Sí, sí, mira, el chef, Osman, Karen y yo estamos asumiendo el reto de bajar de peso. ¿Ya empezaron? Ya empezamos sin que vos nos hayas oficializado que cómo vamos a empezar, el peso ni nada, ya empezamos. Y ayer, pues entonces, el chef y yo nos dimos a la tarea de darle de comer a Karen. Muy bien. ¿Me entiendes? Porque esta es una guerra también. Claro, claro. Con el peso, pero también queremos ganar y empezaron el chef a darle comida a todo lo que vino de comida para Karen, para Karen, para Karen. Para Karen, estoy viendo que vamos a tener representación de Chontales, de Huaco, de Masaya y hasta de Irán, ¿así es? Así es, imagínate vos, qué increíble lo que habló, globalización. Buenísimo. Entonces, ayer fue un capítulo ganado para el chef porque Karen comió todo. O sea, chef uno, Karen cero. Sí, exacto. Gracias nuevamente, oíste. Muchas gracias, Abo. Hacemos una pausa y ya venimos. Saludos.